No, fue a ver, nosotros habíamos citado a la preparatoria de 5 puntos un empréstito y la fiscal, la tributaria y la tarifaria, digamos, de cada uno de los institutos y del implemento ejecutivo. Eso fue lo que se trató hoy con los mayores contribuyentes, donde, bueno, se aprobó, donde el intendente tiene la herramienta para el año para el que viene para poder recaudar y para poder gastar esos fondos en los que los vecinos de Moreno necesitan, ¿no? Bueno, una sesión que estuvo marcada justamente por la presencia de los mayores contribuyentes y también una diferencia importante en las votaciones. No, sí, la verdad que sí, que la asamblea fue muy positiva, no hubo más de 6 extensiones, que siempre las extensiones fueron de un mismo partido político, la verdad que, bueno, eso es parte de la jugada política de cada uno, ¿no? Como se van viviendo en todos los distritos, no únicamente Moreno, sino ya empiezan algunos a pensar en el 2015 y no piensan en la herramienta de poderle al ejecutivo que sea gobernar, ¿no? Con esta sesión, ¿podríamos decir que cerró el año legislativo ya? No, calculo que no, calculo que nosotros vamos a tener alguna sesión más, nosotros tenemos que preparar algunos temas más y el intendente tiene algunos temas en agenda que tendrán que empezar a mandar para trabajar. Si llegamos en diciembre y si no a partir de enero estaríamos trabajando, pero creo que va a haber alguna sesión más. Bueno, justamente en el día de ayer se cumplió su primer año de mandato como presidente. La verdad que en lo personal contento, en lo político nosotros nos veníamos preparando para cubrir espacios de poder y de trabajo y dejar al intendente las manos tranquilas que un compañero de él esté resguardándolo acá. Me parece que eso fue lo que hicimos, ¿no? Resguardar al intendente, mantener la imagen y mantener este proyecto político cada día más fuerte y trabajando para el pueblo de Moreno. Desde ahí nos basamos, hemos hecho algunos cambios en la administración que se han notado muy claramente. Y bueno, el año que viene a continuar con esto y esperando que el 2015 nos agarre mejor parados, con mucha visión estratégica y con un Moreno mucho más lindo, ¿no? Bueno, y seguramente con un año mucho más movido en lo político, teniendo en cuenta que va a ser las elecciones legislativas. Bueno, las elecciones... Ejecutivas. Ejecutivas. La elección ejecutiva, la verdad que los años que hay elecciones, acá adentro también se pasa lo mismo, ¿no? Queda esa presión marcada y cada uno juega para el lado que le conviene electoralmente para poder marcar. Ojalá que el año que viene tengamos la grandeza cada uno de nosotros de poder dejar esa mezquindad afuera y que el pueblo pueda seguir teniendo un Consejo Deliberante funcionando como el que tuvo este año. Bueno, será el objetivo que tendremos por hecho el año que viene y la meta que tendremos que ponernos en conjunto. Puede ser que se cumpla como no se puede que se cumpla. La verdad que nosotros hace años que tenemos experiencia de esto y sabemos que es un año así. Muchas veces las posturas políticas electorales van más por las posturas políticas ideológicas, ¿no? Y lamentablemente, bueno, eso hace que a veces se abstengan en situaciones que no... o voten negativos en situaciones que podrían ayudar al pueblo de Moreno, ¿no?